Música Señor, uno está aquí, que bueno, que no vamos a llorar y haciéndolo Nos fuertes Pero de verdad, como decíamos anteriormente, una mezcla de emociones, Niki Este, bueno, un momento ahí estábamos llorando, mientras la veíamos Orando, escuchando esas palabras que el Espíritu Santo pone a través de ellas Y de verdad, como le decía aquí a los hermanos, cuando estábamos fuera del aire Que yo la siento viva, es como cuando alguien se va de viaje Y tú vas a durar mucho tiempo, porque nos vamos juntos allá Sí, entonces, un conjunto de emociones, porque también sentimos un gozo Por tanto que amamos a esta hermana, estuvimos con ella Los últimos años fueron unos años como que nos unió más Desde antes de saber la noticia, le habían diagnosticado cáncer Recuerdo la manera o cosa, como ella me dijo a mí que tenía cáncer Yo la estaba llamando, porque sin querer, voy a contar esta anécdota por primera vez Sin querer, a mí se me juntaron dos actividades Y cuando yo chequeo la agenda, que voy, ¿cómo me pasó esto? Entonces, nos tocó una actividad junta y yo llamo a Evelyn Para que me cambiara el turno, a ella le tocaba abrir Y a mí me tocaba cerrar el evento, a nosotros Y yo estoy hablando con él y me dice, no, no, que a mí no me gusta cerrar Yo voy a abrir, o sea, a ella no le gustaba cerrar el evento Que eso era como para estrellas, según ella Y no le gustaba, y por su manera de ser Y oye, no hubo forma de convencerla de que ella cerrara el evento Y después me confesó y me dijo, mira, para decirte la verdad Yo no estoy muy bien Y te voy a contar algo que todavía no se lo he dicho casi a nadie O sea, muy pocas personas lo saben Creo que dos personas y tú Todavía ella no lo había publicado, no lo había dicho Ella me dijo, me han diagnosticado un cáncer Y entonces ahí yo me quedé pasmado, me quedé frío Entendí muy bien Y me da risa porque, como, bueno, pasó el evento Yo pude ir y ella, el día de su primera quimio Ella estaba muy mal, muy mal Y estaba totalmente dormida, o sea, se sentía súper mal Y yo recuerdo que hubo que ir varias veces con ella al baño Muy pocas personas entraron porque estaba, creo que en un área de cuidado intensivo Y casi no dejaban pasar a nadie Y nos permitieron entrar para orar Y ella estaba muy mal Y ella no había hablado con nadie O sea, estaba en un estado muy, muy fuerte Y yo recuerdo que en una, ella se quita la sábana Y me dice, wey, no abriste O sea, que Son de las cosas que Sí, burlándose de mí Wey, pero tú ni cuando estás Ni cuando estás mal, está tranquila O sea, siempre mantuvo, sí, ese sentido del humor Wey, wey, no abriste Son de las cosas que uno recuerda De verdad que una risa tremenda Aquí, bueno, vamos a ver Este, la primera parte de una entrevista que tuvimos con ella Aquí, una entrevista un poquito diferente Porque aquí casi no hablamos del cáncer Ni nada de eso Sino que tratamos de hacer algo diferente Aunque hablamos un poquito de su situación de salud Pero tratamos de hacer un poquito Una entrevista un poquito diferente A lo que en todo este tiempo habían hecho Siempre la llamaban para preguntarle del cáncer De cómo estaba atravesando Y todo ese tipo de cosas Bueno, pues Vamos a gozar nuestra entrevista Y con las ocurrencias y las cosas de Evelyn Adelante, señor director Muchísimas gracias por seguir con nosotros Cuando nos vamos a pausa Siempre, pues Surgen cosas Y uno viene, pues Entrando muy contento La chelcha Exactamente Y precisamente De esas cositas De esos recuerdos tan hermosos De esa virtud Quiero hablarte en este momento Evelyn Vásquez Quien a continuación vamos a A presentarles a ustedes su vida La conocí en un momento donde yo necesitaba escucharla Donde yo necesitaba escuchar una canción que me evangelizara No voy a decir en qué año Pero lo importante de todo es ese encuentro Tengo el recuerdo vivo y fresco en mi memoria Y para mí es un recuerdo muy grato Para mí es un regalo de Dios La amistad de Evelyn Evelyn es intensa Evelyn es ella Evelyn Vásquez Muchos de ustedes la conocen Muchos de ustedes han tenido la experiencia de compartir con ella Y muchos la han visto en el escenario Evelyn hoy está aquí Y yo desde que supe que Evelyn venía para acá Me puse tan contenta Porque yo quisiera que el programa completo Fuera única y exclusivamente de ella Y se me dio Yo quiero que Con gran alegría y gozo Recibamos desde nuestro profundo Sentimiento Desde nuestro corazón Desde la alegría que hoy brota En propiedad de Cristo TV A nuestra queridísima hermana Evelyn Vásquez Y María Marcelino Chalón Pati Hola, hola Bienvenida Evelyn Sí, la verdad que Hace Sí, hace muchos años Tú ensayaste eso Sí, yo estoy feliz Porque de verdad No es desde ahora que nos conocemos Evelyn, tú cántate Mi primer feliz No, no Nos conocemos de hace tiempo Incluso Desde 15 años Incluso Déjame decirte Yo tengo 15 años 15 años Estamos hablando de que tú eras una niña Entiende Pero aún tú siendo una niña Viniste y te acercaste Una niña Y una niña frequita Porque era bien, bien, bien Bien Le encantaba Estaba en esa búsqueda constante Y dejándose Y estaba enamorada de mí Llenar Amén De Dios Cuando ella se me acercó No estaba enamorada aún de ti Eso hace tiempo Entonces Imagínate Compartimos rebaño joven De allá de la casa de la Anunciación A mí sí lo conocí Cogiendo un Felipe Pero ya él era adulto Sí, ya él era adulto Él no era niño No era niño No era niño Como su querida esposa 18 años Pero para mí Ellos dos son Mis hermanos Y personas que yo amo Y amo de corazón Y que de alguna manera u otra Mamá María se encargó De acercarnos Amén, amén Para la calle Para la calle Cuéntame Evelyn Este Bueno Hay muchas cosas De qué hablar Y ya mucha gente Ha escuchado tus testimonios En las redes sociales Y eso Pero a mí me gustaría Si pudiera resumirnos De tu proceso Desde que conociste al Señor Pero que te enfocas un poquito más En el proceso que estás viviendo ahora Y yo puedo ver en ti Ahora que tú me estás mirando Esa presencia de Dios Pero también esa alegría Y ese gozo Aún a pesar de las pruebas Que es lo que me gustaría Que conversáramos ahora Antes de que hablemos del concierto Que ya todo el mundo está ready Para la calle Llegó el momento De salir Para la calle Amén Amén Sí, llegó el momento De salir para la calle Para la calle Para la calle Caramba Surgió un momento Difícil Realmente a mí me ha tocado vivir Muchas etapas Difíciles Pero yo creo que realmente La vida Comienza Y el desafío Desde el día que llegamos Al vientre de nuestra madre Amén Cuando a mí me dicen Que yo soy sobreviviente Ah, tú eres sobreviviente cáncer Y yo digo No, yo soy sobreviviente Desde el día que llegué Al vientre de mi madre Amén Entonces Es cuando tú piensas a nacer Cuando tú naces Tú llegas a lo desconocido Y empiezas un viaje largo Un viaje Un viaje Un viaje que llega al final Y en ese viaje Tú te topas Con 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 piedras Con obstáculos Con cosas que te alegran Con cosas Con crisis Cuando el viaje Es bien largo O se te queda La maleta O Te cobran más De lo que te tienen que cobrar Entonces A mí me ha tocado En el viaje De la vida mía Vivir Se me ha tenido Se me ha quedado La maleta Por ejemplo Sí Sufrí de Vivir Un hogar Disfuncional Pero Funcional En otras cosas Porque me sembraron La semilla De la fe Gracias a mi madre O a mis padres Ellos me llevaban Siempre a misa Pero Ellos tenían Su diferencia Y como todo el mundo Sabe Realmente Viví en un hogar Disfuncional Y Mi autoestima Estaba Un poquito Chiquita ¿Había afectado Esa separación De tus padres? También En el viaje Sufrí de quemaduras De tercer grado Ya en la etapa De Adolescencia Casi adulta Y En el 2014 En el mismo viaje También Sufrí de apegos De apegos Emocionales Yo me acuerdo Que yo le lloraba A los novios Ay no me de Por favor No me de Y Nada El señor Me encontré Tuve un encuentro En un Felipe Como tú Yo estaba En una búsqueda Constante Y Dentro de la búsqueda Constante Había Tenía Varios Libros Entre ellos De mormón De la santa biblia En una búsqueda Constante Y recuerdo Que Pertenecía A rebaño joven Y de un momento A otro Me fui de rebaño joven Y me metí a evangélica Pentecostal No pero yo no me imagino De esto señores Aquí se están diciendo Cosas que Casi nunca se habían revelado No ¿Te imaginas Evelyn Pentecostal Evangélica Por ahí Claro Si Pentecostal Recuerdo que el señor Me regaló una canción Muy linda Que hablaba sobre Nadie me amó Como él me amó Nadie me dijo Soy el hijo de Dios Nadie sufrió Lo que antes fui Quien como él Murió por mí Solo él Esa fue tu primera canción No Imagínate Pero Esa canción El señor Me la regaló Yo recuerdo Junto con Un hermano Se llama Wadi Jaques Que es Muy conocido Entonces Pero como yo vivía En esa búsqueda Constante Buscando la manera De ser feliz Me detengo aquí Me detengo allá Y vivía deteniéndome En diferentes lugares No era feliz La felicidad mía No era auténtica Y me salí De la iglesia Pentecostal A pesar De que ahí Estaba Jesús A pesar De que Había conocido De Jesús De ese Jesús Que había muerto Por mí Y entonces Regresé Me invitaron A un Felipe Y me acuerdo yo Que lo hice En la Divina Providencia Y una dinámica Muy fuerte Que me topó Fue Me tocó Fue la O me selló Fue la del pecado Ahí me di cuenta Ahí es donde arranca Como ese proceso De cambio De Evelyn O sea Donde Evelyn Toma la decisión De no dar De yo ser diferente De dejar de mendigar De dejar de De ser dependiente Comienza ahí A ser dependiente De Dios Si comienzo A conocer Porque yo conocía A Dios Pero no conocía De Dios Amén Amén Porque una cosa Es tu conocer Perdón de Dios Pero conocer A Dios Es diferente Porque en el pecado Cuéntanos Claro O sea Recuerdo que En esa dinámica Quien lo estaba pasando Era Quien lo estaba Llevando Era mi hermano Miguel Horacio Cómplice también De mi historia Y ahí En esa dinámica Me di cuenta Que a pesar De lo sucia Que yo podía estar La sangre de Cristo Era capaz De limpiarme Amén Y de perdonarme Amén Entonces tomé La decisión La decisión De ok Voy a buscar La manera De ser feliz Amén Pero te prometo Que aunque esté En altas Y en bajas No vuelvo Atrás Amén Y en este camino Me he visto Quizá Fría Me he visto Tibia Me he visto Al punto De que me vomiten Pero también En este momento Que estoy viviendo Desde hace ya De siete años Para acá Me he visto De una manera Ya no Que me quieren vomitar Sino de una manera Apegada Totalmente A Jesús Caliente Con Él Face to face Evelyn Yo sé Que Dios No es que forma Parte de vida Sino que Dios Es tu vida Dios es tu todo ¿Te imaginas Esta historia De vida sin Dios? No Yo soy de la que pienso Que sin ti Sin ti Sin ti Yo soy de la que digo Yo tengo una frase Que digo Sin ti no soy nada Pero contigo soy todo Ya puedes escribir una canción Sin ti no soy nada Pero contigo soy todo O sea Yo con De verdad Yo Me defino como Una mujer Apasionada Intensamente Apasionada Y enamorada De Dios Amén Enamorada de Jesús Amén Aferrada a Él Y apegada a Él Amén Bueno vamos a dejarlo Un momentito hasta ahí Y vamos a hacer una pequeñísima Y es así como decía Gypsy Vamos a hacer una pequeñísima pausa Porque tenemos aún más contenido Acá en Propiedad de Cristo TV Así que no te muevas Que en breve Volvemos con más Días Y De Gracias.